Son despiadados Bárbaros impios Destruyen y asesinan ciegamente Han profanado las tierras sagradas de Inglaterra Tierras que nunca defenderán Que nunca amarán Ha llegado la hora de hablar con ellos En un idioma que sí entenderán ¡Escudos! ¡Escudos! ¡Suscríbete al canal! ¡Odin! ¡Está con nosotros! ¡Odin! ¡Está con nosotros! ¡Odin! ¡Está con nosotros! ¡Odin! ¡Está con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias!